Tal vez por ser afortunado en el querer No he sido desconfiado con la mujer Siempre supe entreverarme sin complicarme Y al fin largué, la fui Demoso, vivo y rompedor Mientras duró el jueguito ligador Pero la última fulana Me adelantó el reloj La vi pasar y me enredé en la armonía De su andar, qué monumento, el churro, aquel, qué calidad Nunca creí, pobre de mí Que esa fulana fuera mi fin Cuando mi orgullo de varón Entró en el juego de plantones y de ruegos Que ya lo esquivaba así Que no puedo, que quién sabe Que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana Me dio el dulce y lo mordí Ya ven que aquel mocito vivo y rompedor Hoy es un convencido jugador Bien calladito y conforme con su uniforme de changador La pinta, puro grupo y nada más Hay que vivir en serio y trabajar Y encontrar a la fulana Que aún no lo haga cambiar La vi pasar y me enredé en la armonía De su andar, cómo monumento, el churro, aquel, qué calidad Nunca creí, pobre de mí Que esa fulana fuera mi fin Cuando mi orgullo de varón Entró en el juego de plantones y de ruegos Que ya lo esquivaba así Que no puedo, que quién sabe Que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana Me dio el dulce y lo mordí La cuestión que la fulana